En el Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de la Lengua Nativas, para la Policía Nacional una vez más es un compromiso de seguir protegiendo a la población en situación de vulnerabilidad, en especial a nuestras comunidades indígenas. La Policía Nacional, el Departamento de Policía Magdalena Medio y el Área de Derechos Humanos, de manera articulada con nuestro Ministerio Público e instituciones departamentales, distritales, continuamos trabajando de manera articulada en pro de la prevención y protección de nuestra comunidad indígena Cabicenú y aquellas familias Guayú que al interior de este asentamiento habitan. José Fernández Ayeriú, de la comunidad indígena Cabicenú, asentado en Barranca Bermeja. Hoy, hoy como el Día Nacional de la Lengua Nativa y Día Internacional de la Lengua Materna, para la comunidad indígena es muy importante el apoyo de la Policía Nacional y los demás institutos. Gracias por apoyarnos y protegernos.